¿Qué es la Universidad del Pacífico? En la Universidad del Pacífico tenemos diferentes programas de especialización que ayudan a fortalecer las competencias de los servidores públicos en diferentes aspectos, tales, por ejemplo, como el planeamiento estratégico, el tema de la optimización de la inversión pública, lo que tiene que ver con los presupuestos y la gestión por resultados, las contrataciones públicas y la gestión de potencial humano. Estos programas de especialización están estrechamente articulados con la demanda de los diferentes sistemas transversales que existen en la administración pública. El programa de especialización en contrataciones del sector público prepara a nuestros participantes no solamente en el manejo de las normas y procedimientos nacionales, sino también en los utilizados en proyectos financiados con endeudamiento externo. Pueden ser proyectos del BID, del Banco Mundial, CAF o cualquier otro convenio que se establezca con otros entes cooperantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!